Muy bien, señoras y señores, se viene esta tremenda primicia, primicia mundial, primicia 2022 Otra manera tenemos la canción que me da por título Te veo partir y me pongo a llorar cuando veo que te vas a donde? Con la taba, con la refri, y lo más importante es el brote interior Oye, yaqui, ¿cómo has dicho? Las dos son yaquis, yaqui uno y yaqui dos ¿Por qué serán así? ¿Por qué son así las chicas bien? Siempre es en tu fiel, el remodible Hoy están aquí y mañana estarán con quién O no, yo sabía Ellas son chicas, 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 ¿qué? 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 ¿Qué hay, qué? ¿Qué hay, qué? ¿Qué hay, qué? ¿Qué hay, qué? Qué bonito, qué malito, qué bonito Sobrecita, 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 sobrecita Así Así Prepárense, señoras y señores Estoy cansando mucho cariño Se veo partir, mi amor Yo me pongo a llorar Y me pongo a sufrir Letra y música El faraón, el verburillo, el guanchaquillo del amor Para el Perú y el mundo Con calidad de exportación Cajamarca Que canta tu hijo predilecto De nombre Elmer Y apellido Burillo Sakai Diga, siga, siga, sigo, su grito Lleguen los ángulos Suenan las canciones Para ti, patria, tía Nuestra música tira Nuestro color Lleguen los pedazones Que canta tu hijo Que canta tu hijo en el sur Y los faraones al sur Porque aquí Con mucha pasión Para ti Para ti Díselo a mí Te debo partir Y me pongo a llorar 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 Sin llorar Sin llorar No puedo creer Tampoco comprender Porque te voy a amar Porque te voy a amar Porque te voy a amar Dile que ya no te voy a amar Y el scriptures donde no vi No, 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 no Porque te voy a amar Porque te voy No, 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 no ¡Busy, porque te voy a amar Y me pongo a llorar Porque te voy a amar Porque te voy a amar Porque te voy amando Sentir fixture buenas santo Qué su muerte ha acontecido el solquídeo se va a morir no abierta este de mi brazo que la libertina es magia la gente se lo paga que la familia es magia y la familia es magia No puedo crecer, no puedo crecer, no puedo crecer. No puedo crecer, no puedo crecer, no puedo crecer. No puedo crecer, no puedo crecer, no puedo crecer. No puedo crecer, no puedo crecer, no puedo crecer. Te buscas, arriba una cabana, te encanta, te fascina, sí, 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 eso sí, para mi gente de este mar Perú, ahora estamos todos ahí, te debo partir, chiquita, y me acompaña, como dice, te debo partir, a mi gente de este dueño, parece por aquí, hermano, no lo puedo creer, tampoco compreste, porque tengo tiempo, porque tengo tiempo, sin que me equivoque, sin que yo te falle, Sé que si todos te dormimos y todos los domingos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué amor? ¿Por qué? Dime por qué te amo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser así? ¿Por qué quieres reunir cuando? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser así? Cuánto tiempo que vivimos, todos vamos derrotando Las promesas que hicimos en calma de amante de orde Cuánto tiempo que vivimos, todos vamos derrotando Las promesas que hicimos en calma de amante de orde Leni, salgana, la familia salgana, ahí son Fernández ¿Dónde están las familias Fernández? Un abrazo Una huetita, una huetita, una huetita, una huetita, beso Una vez en el salón, uno se vacila Los amigos rezaban aquí en el reto de la salón ¡Qué rico! ¡Mandos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mandos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mandos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mandos arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! ¡Eh! 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 ¡Eso sí! Arriba, vestima, arriba, arriba, saltando, arriba, soltando. ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu cervecita! ¡Toma tu cervecita! ¡Miradita! ¡Está lleno de mis vidas! ¡Eso! ¡Se siente la alegría! ¡Se siente el sabor con el canturillo! ¡Cuál chiquito del amor! ¡Sebastián! ¡Un abrazo para Sebastián! ¡Un pareciera! ¡Rico papá! ¡Ha! 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 ¡Así! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! ¡Ha! ¡Ha! ¡Así! ¡Puchuzmo! ¡Será la alegría! ¡Será la alegría! ¡Será la alegría! ¡Si! ¡Si!